¿Qué nos puede decir del plantel, si están buscando refuerzos y demás? Bueno, mirá, de todos, buenos días. Sí, estamos en el armado del equipo buscando en los puestos que nos está haciendo falta, que bueno, era del medio para arriba, está en tratativa, ya arregló un delantero que me confirmaron, pero bueno, no voy a dar el nombre hasta que no empiece a entrenar, porque pide unos días, había terminado jugando el reducido, y no, vamos a tratar de reforzarnos en la parte que nos faltaba, que era delantero, yo creo que nosotros teníamos problemas ahí atrás, perdón, arriba, y bueno, vamos a tratar de no equivocarnos y de traer lo que nos haga falta y lo que el club pueda pagarles, ¿no?, también. Ya tenés varios jugadores en vistas y ya has visto algunos y... Sí, mirá, he hablado con un montón de jugadores, pero en definitiva, a veces también te complica un poco la distancia y cobrar los jugadores por el mismo dinero, se te queda en otro lado por el viaje. Claro. Pero bueno, estamos compitiendo contra eso y esperemos de poder conseguir lo que realmente nos hace falta, que creo que lo principal lo tenemos, que es la base del equipo, la mayoría de los jugadores de la parte defensiva se van a quedar, no sé el tema GAUNA, que hoy no arrancó la pretemporada, pero no sé si se quedaron o no, pero bueno, creo que la base la tenemos y eso es fundamental, ¿no?, ya los conozco a todos también, y bueno, vamos a apuntarle a los puestos que nos faltan, que es, puede llegar algún volante más, y puede llegar de a dos o tres delanteros. Bueno, y no sé si es prematuro decir, pero ¿con qué expectativa para la próxima temporada? Mirá, uno se quedó para mejorar lo anterior, porque si bien vos sabés, yo no había armado el equipo, pero bueno, ahora voy a tener la posibilidad de armar y uno se queda por la revancha, en el sentido de la revancha, de lograr mínimo, mínimo entrar reducido, que nos quedamos a 7, 8 puntos de reducido, que esa era la meta, pero bueno, confiado en el trabajo de este cuerpo técnico y yo creo que si llegan jugadores que tengan gol, este equipo ha tenido muchas situaciones de gol, en todos los partidos siempre tenemos situaciones de gol, pero bueno, lamentablemente tampoco es echarle la culpa a los chicos, pero los que jugaban arriba, por H o por B, no se llegaban a concretar las posibilidades que teníamos, y bueno, creo que lo que mejor tuvimos fue la defensa, y una de las defensas con menos goles en contra, así que este año le vamos a juntar a ver si podemos conseguir lo que nos faltaba en medio para arriba, y ya te digo, siempre contando con la base que es de atrás, ¿no? Vos no me lo quisiste decir, pero bueno, ya casi todos saben, y todos los cañuelenses saben que el primer refuerzo es Negretti, ¿qué le puede aportar al equipo? Mirá, yo creo que Negretti le puede aportar lo que nos faltaba, que es gol, es un muchacho con experiencia en la divisional, ha jugado en varios equipos porque lo conozco, creo que lo que le puede aportar es lo que nos está haciendo falta, gol, ubicación, yo lo he visto mucho en Centro Español, y sabe moverse dentro del área, que por ahí, para nosotros los técnicos, a veces cuando un jugador lleva experiencia que sabe los movimientos dentro del área es más fácil, ¿no? Y después tratar de, también estuvimos averiguando de que es buena persona, de sumar gente buena para el grupo, porque todos los... Claro, que sume para el grupo, ¿no? Claro, todos los que se han quedado acá son jugadores que lo hemos tenido, que sabemos cómo son como personas, aparte de las partes futbolísticas, ¿no? Yo creo que nosotros de este lado tenemos que evaluar también la parte humana, y bueno, sabemos que es buen muchacho, y que entrena bien, y que es ordenado, y bueno, estamos tratando de que los que lleguen sean igual que él. Bueno, gracias y éxitos para lo que viene. Bueno, gracias a vos, y esperemos poder darle una alegría a la gente, ¿no? Que creo que se merecen ellos, y nosotros también nos merecemos por lo menos lograr algo, y esperemos que la gente este año se entusiasme con el equipo y se arme más a la cancha, ¿no? ¡Failan! 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 Gracias por ver el video.